Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo estás? Tengo otra vez problemas, ahí estoy con buen retorno. Bueno, nos gustaría que nos expliquen entonces por qué no todavía al uso de este ibuprofeno inhalado que en algunas provincias los están utilizando y aseguran que mejora sustancialmente la situación del paciente. Bien, mirá, hay una responsabilidad muy importante principalmente de parte del Estado cuando se le recomienda a los equipos de salud que le recomienden a su vez a la población algún tratamiento. Las etapas por las que tenemos que pasar que son, como mencionaban en la nota anterior, que el ANMAT, que es nuestra agencia reguladora, primero apruebe que este medicamento se pueda usar y por vía inhalatoria, que es algo que hasta ahora nunca se había aprobado y para eso tiene que pasar ciertas cuestiones para ver la seguridad, saber realmente qué pasa cuando entra esto de forma inhalada a los pulmones y después ver qué pasa con el coronavirus. Y puede pasar que esto sirva o no sirva, puede pasar que provoque efectos adversos y puede ocurrir a veces que el balance entre el beneficio que te da y el daño sea no conveniente. Entonces, para esto, siempre los Estados y la Organización Mundial de la Salud piden que haya estudios controlados que nos permitan ver qué es lo que ocurre. A diferencia de otros medicamentos que se están usando para el coronavirus, por ejemplo los corticoides para los pacientes internados, en el caso del ibuprofeno todavía no hay ningún estudio controlado. Entonces, no podemos saber si esto sirve y no podemos saber si esto es seguro. Si se hacen los estudios correspondientes, a lo mejor en un tiempo estamos diciendo, bueno, sí, utilicémoslo. Pero a lo mejor en un tiempo se hacen esos estudios y terminamos diciendo, no, menos mal que no lo usamos porque esto te empeoraba la progresión de un coronavirus más grave o te podría incrementar el riesgo de muerte. Entonces, por eso, y acá es muy interesante ver qué están haciendo todos los otros sistemas de salud en el mundo y no se está utilizando, no se está recomendando e incluso se está esperando que se hagan estudios para poder responder y tener certezas. Claro. ¿Y cuáles serán los parámetros entonces que están utilizando aquellos médicos que indican que mejora la salud del paciente? Mira, el único estudio que hay registrado y en este sentido, esta es una de las cosas buenas de esta pandemia, donde gracias a la tecnología estamos conectados, todos los investigadores, los equipos de salud de todo el mundo y podemos saber qué es lo que se está investigando y qué es lo que se está recomendando. Hay un único registro abierto que se inició en Argentina, es el único en el mundo que se está haciendo, pero no es un estudio controlado. ¿Qué quiere decir? A un conjunto de voluntarios, imagínense que a mí me agarra hoy coronavirus, me ofrecen ser voluntario en ese estudio y me van a dar el ibuprofeno inhalatorio. Ahora, después de un tiempo, a lo mejor yo ando bien, a lo mejor yo ando mal, y ese tipo de estudio no me permite saber si fue gracias o por culpa del ibuprofeno inhalatorio. El gol estándar, digamos, el patrón oro en investigación en salud, es hacer lo que llama estudios controlados. Que por explicárselo muy sencillo a la audiencia es la mitad de los voluntarios le doy, en este caso, el ibuprofeno inhalatorio, a la otra mitad no se lo doy. Y después de un tiempo veo qué pasa. Porque todos estamos viendo todos los días estas noticias que hace son lindas, que uno ve en el diario, en los medios, que se curó una abuela de 90 años, hoy en el hospital de Centenario le daban el alta a un abuelo como de 90 años de coronavirus. Es muy bueno. Ahora, imagínense que alguien le hubiera dado un yuyo, un té especial, un ibuprofeno, y dice, ah, se curó gracias a eso. Y a veces al revés, vemos que una persona joven anduvo muy mal y terminó en terapia intensiva. Y podríamos decir, fue gracias a esto por culpa de aquello. Por eso la ciencia pide que se hagan los estudios controlados. Esto no es un invento ni de Argentina, ni de Neuquén. Esto es el gol estándar a nivel mundial. Y por eso, si se fijan, van a ver que no se está recomendando el ibuprofeno inhalatorio en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en los sistemas de salud que a uno le interese mirar, y se está alertando para que no ocurran cosas como ya lamentablemente ha ocurrido con el dióxido de cloro, donde acá en la provincia hemos tenido que lamentar el fallecimiento de un niño. Entonces, hasta que no haya estudios de seguridad y eficacia, no podemos saber. Entonces, le estamos insistiendo a quienes proponen este tipo de uso de medicamentos que desarrollen los estudios adecuados para que la comunidad tenga certeza. ¿Cuánto tiempo es el ideal para hacer esos estudios controlados y que se pueda tener un resultado certero? En este contexto, en muy poquito tiempo se puede hacer. Fíjense que le menciono un caso que todos van a recordar. En marzo, con la cloroquina y la hidroxicloroquina, que es un medicamento que lo salió a fomentar el presidente de Brasil, el presidente de Estados Unidos. Había algunos estudios muy incipientes que todavía no eran controlados y no eran diseños adecuados. Mucha gente salió a consumir cloroquina y hidroxicloroquina. Hubo efectos adversos. Y cuando estos estudios se hicieron y se finalizaron, hoy sabemos que no hay que utilizarla y no hay que recomendarla. Entonces, fíjense el daño que se puede provocar y uno entiende que no es necesariamente malintencionado. Uno está preocupado, está angustiado, quiere buscar una solución para su ser querido, para cuando uno se enferma. Pero tenemos que ir de a poco y esa es la manera en la que vamos avanzando de manera segura para no tener que después lamentar, como en este caso la gente que falleció por haber consumido hidroxicloroquina, que hubo casos demostrados, o lo que ha ocurrido con el dióxido de cloro. Entonces, cada medicamento es distinto y tal vez el ibuprofeno inhalatorio en un tiempo, si se hacen los estudios, nos demuestre que sirve y que es seguro. Pero hoy por hoy no podríamos asegurarlo. Claro, además, el ibuprofeno, como muchos otros medicamentos, te enmascaran otras patologías que podés tener, ¿no? Entonces, también eso es un riesgo aleatorio. Bueno, habría que ver. Por ejemplo, el ibuprofeno, también nos remontamos al inicio de la pandemia o cuando empezó a llegar acá a nuestro continente, en marzo, se discutía si cuando alguien tenía coronavirus, que uno de los síntomas que presenta es fiebre, si era recomendable bajarse la fiebre con ibuprofeno o con paracetamol. Y hubo una gran discusión, porque había algunos que opinaban que el ibuprofeno podía ser peligroso y que tal vez no se debía recomendar. Y había algunos estudios, pero que no eran adecuados, su diseño no era adecuado. Entonces, también, si uno busca en internet, va a ver que en marzo de este año la Organización Mundial de la Salud y también el Ministerio de Salud de Argentina dijo, por las dudas el que tenga coronavirus que no tome ibuprofeno. Fue como precaución. Después se hicieron estudios y más adelante dijeron, bueno, sí, ahora vimos que realmente no cambia. Si alguien tiene fiebre por coronavirus puede tomar ibuprofeno o algún otro antitérmico que no hay diferencia. Pero van cambiando, son dinámicas las recomendaciones y en base a la mejor evidencia científica. Por ahora, entonces, Santiago, lo que conviene seguir remarcando es el cuidado individual y el cuidado social porque no tenemos vacuna, no tenemos todavía ningún medicamento que nos asegure nada. Así que, por ahora, distanciamiento, barbijo, lavado de manos, sigue siendo el único remedio posible, ¿no? Sí, hay medicamentos que para cuando uno está internado por coronavirus con neumonía han demostrado que sirven, por ejemplo, el caso del corticoide. Entonces, de vuelta, si uno se fijaba en marzo, las autoridades sanitarias nos decían a los médicos no den corticoide porque no sabemos si ayuda y a veces puede tener efectos adversos. Se hicieron rápidamente estos estudios porque, como te decía, hoy se hacen de manera colaborativa. Uno empieza un estudio y se empiezan a enrolar pacientes de Neuquén, de Buenos Aires, de Santa Fe y en poco tiempo uno sabe si realmente algo sirve y es seguro. Por ejemplo, el Hospital Castro Rendón está participando de un protocolo con suero equino. Entonces, muy pronto vamos a saber, gracias al estudio del que está participando el Hospital Castro Rendón, si el suero equino sirve o no sirve, si es seguro o no es seguro. Pero se está haciendo en un contexto de investigación que además del consentimiento informado y que es voluntaria la participación de los pacientes, va a contribuir a que en poco tiempo sepamos si realmente servía o si no servía. Esos pasos son imprescindibles. Ayer, justamente hablando con profesionales del Castro Rendón, nos comentaban que una enfermera había sido tratada con este suero equino y había respondido muy bien y ya se le dio el alta y ya está trabajando. ¿Esto también influye el estado físico de la persona que lo recibe? ¿Es el mismo efecto en cualquier paciente o no? Bueno, para responderte a eso vamos a tener que esperar a que termine el estudio porque como yo te contaba antes, por cuestiones a veces de azar, de que yo tengo una enfermedad que no conozco, por distintos motivos. Pensemos que estamos ante un virus que es nuevo y hace un año no lo conocía la humanidad. Lo estamos conociendo recién desde diciembre del 2019. Hemos aprendido un montón pero nos faltan muchas cosas por saber. Entonces, esa enfermera que mejoró, hoy te diría desde un punto de vista científico que no podemos saber si fue gracias al suero equino o no. Cuando termine un estudio donde hayan participado muchas mujeres y muchos hombres y veamos si hubo diferencias, ahí vamos a poder decir sí, parece que hay que usarlo o no. Y en la historia de esto que es y que hacemos nosotros que es la evaluación de medicamentos y de otras tecnologías, está lleno de promesas que parecían que iban a andar muy bien, que fueron muy promocionadas y que tiempo después se tuvieron que retirar del mercado y salir a pedir perdón por el daño que se había provocado. Ojalá no pase esto pero la manera correcta es ir avanzando paso a paso para evitar un daño del cual después no podamos volver atrás. Muy bien. Santiago, te agradecemos muchísimo la información. Creo que es muy útil para muchas personas. Hay que ser precavidos y realmente esperar que la ciencia avance confirme y recién allí entonces se puedan aplicar distintos métodos para curar o para ayudar por lo menos a salir de esta situación y quizás también después se descubra que sirve para otras patologías, pero hay que avanzar primero. Así es. Muchas gracias, Santiago. No, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.